Con el fin de realizar estafas a través de medios informáticos, roban cuentas de WhatsApp y otras redes sociales. Varios son los casos que se han denunciado públicamente en Valledupar. Dos exconsejales fueron víctimas de estas suplantaciones con el fin de estafar a los contactos que tienen registrados. Jessy Triana y Luis Miguel Santris, quienes fungieron como concejales en el cuatrienio anterior, denunciaron a través de WhatsApp, Instagram y Facebook esta situación que atenta contra el buen nombre. Con un número telefónico usado para estas fechorías y usando una fotografía de la persona por la cual suplantan, se comunican con los contactos y empiezan a pedir dinero prestado y en otros casos ofrecen dólares a buen precio para así estafar a los incautos. Las autoridades recomiendan en esta clase de hechos sospechosos hacer preguntas claves para establecer si realmente se está hablando con la persona con la que se tiene contacto, de no ser así, denunciar ante las autoridades y usar las mismas redes para poner en conocimiento estos hechos. Mensajerías y domicilios, domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas, teléfono 581-5016, WhatsApp 302-277-07, Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiados. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Baelman, la más eficiente de Valledor. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio.